¡Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a StarTripBallet! Miércoles... ¿Nos quedan regalos por hacer? No tengo ni idea. Espera, voy a bajar un poquito el volumen porque lo tengo a full y voy a empezar a gritar más de la cuenta Que por cierto, ahora que lo pienso No sé Anyway, vámonos Tenemos cultivos que hacer, creo Estamos en otoño, en otoño era cuando tenemos que hacer Preparar ese cultivo súper de puta madre Si, es la semana que viene Me suena a mi Uh, calabazas, chachi Hacemos calaguazas En ninguna misión de pillar calabazas De entregar calabazas o algo así Me suena a que había una de esas, ¿no? Si, ¿no? Yo creo que sí Semilla de grosellas Al final voy a tener una producción súper rara este año Ay... Voy a tener un poquito de todo sin haber pensado en poner nada específico ¿Qué os parece? Y esto por aquí Y esto ya lo he puesto, perfecto Pues nada, eso ya está marchando Nuestro pequeño dinosaurio os parece una cosa rara Pero mola Vale, esto aquí Todo esto lo tendría que quitar encima y abrir las geodas Vale, lo que habéis dicho Y me gustaría hacer, lo que pasa es que lo veo complicado Es hacerme el... La comida de la suerte Que, como vimos el último día, no la tenemos Y la verdad es que me la tienen que dar Si no recuerdo mal Así que lo veo complicado Vale, tenemos aquí dos... No, no te lo bebas Déjatelo pa' luego Te empieces de buena mañana Que son las 7 y 20 de la mañana Te empieces ya emborrachando, hija mía Porque es que no es que se beba un sorbo ni un chatico vino Es que se bebe en la botella, no me jodas Pero no me estoy viendo A ver... Aquí quiero plantar... Ah no, tengo que coger una de estas Vale, ahora mismo tengo alrededor de la misma producción de vino que de ancient fruits Así que también creo que va llegando el momento en el que debería empezar a quitar cosas de arriba Y seguir plantando ancient fruits Creo yo Creo yo Que ya sería el momento... Uh, cuantas... Trufitas Y dentro de poco voy a tener dos cerdetes Haciendo trufitas Pues puede ser que venda uno, eh Porque no me interesa tener tantos cerdetes Son todo bonicos y eso Pero que no... No lo necesito para nada realmente Vale Pues... Vamos a pasar de día prácticamente Tengo que mirar que suerte tenemos para hoy A ver si mereciese la pena quedarse Esto aquí, esto aquí y esto aquí El diamante no viene aquí Pero... No, no viene aquí No vamos a hacer ningún pero Diamante viene aquí Esto viene aquí, esto también Aquí ya nada más No, espérate que no me he dado cuenta de estas dos cosas Y esto también Y... Tenía uno que eran solo trufas Efectivamente Fresas van allá arriba Estos son verduras Así que podría ir... Ir aquí, ¿no? Tengo ni una sola verdura aquí Va, pues van a ir aquí a partir de ahora Porque por ahora no voy a hacer ningún otro... Es un pelín más claro el de verduras Creo Humedia sin presión No, es el mismo color parece Pues van a quedar ahí Vale, organizamos esto Vamos a dejar la fresa aquí dentro Y vamos a dejar... Eh... Los huevetes, ¿vale? No entra a mirar a los animales para nada, eh Cual... No... Es... No es bien Vamos a ver la suerte que tenemos Y veremos... Y veremos si hoy es el día en el que intentamos bajar Eh... La pitonisa Si puedes oír como los espíritus Me susurra Ah, sí, puedo oír como los espíritus Espíritus están algo molestos hoy No tendrás la suerte de tu parte Me caguen Eh... Vamos a ver la reina Soy la reina de no sé qué, no sé cuánto Las tortitas Ya sabes cómo cocinar tortitas Me caguen Ya podrías haber hecho algo nuevo Me preguntasteis el otro día Cómo se hacía esta parte de aquí abajo Y realmente solo depende de las actualizaciones Que hayas hecho de la vivienda No depende de nada más O sea, no... No es algo específico que tú compres Vas a hablar con Robin Y le pides que amplie otra vez tu casa Si no puedes hacerlo En las versiones anteriores no existía Igual es que esta es una versión más antigua Y tendrías que buscar la nueva Es lo único que se me ocurre decir como consejo Lo siento, pero no... Deberías poder hacerla O sea, si tienes la última versión Deberías poder hacerlo y punto O sea, no tiene sentido que... Por ningún motivo deberías no poder hacerlo Guau, cuántas cosas, por favor Eh, un huevete aquí Vale, ahora ya sí Dos huevete se llaman normal Entonces, si alguno tenéis ese problema Pues pensad que igual... Supongo que si tenéis ese problema Porque igual estáis en alguna versión pirata No os queda más que intentar buscar una versión más nueva Del juego O tener Steam y tenerlo en seguimiento permanentemente Y en cuanto podáis pillar Cuando esté en descuento Así con un descuento bueno y tal Pues intentar pillaroslo Es mi consejo, no sé Cada uno ya que haga lo que quiera Pero yo me lo pillaría De hecho... Yo le he dedicado muchas horas Te compensa el precio Vas a dedicarle horas Si te gusta el juego Vas a dedicarle muchas horas O sea... No vas a decir... No, hostia, es que me he comprado un juego Que me ha costado 60€ Como hay muchos ¿Qué te dura 5 horas? La campaña Y luego lo que puedas hacer por ahí Pero luego te aburres o cualquier historia Vale, puede ser Pero no creo que te pase eso con el Stardivale Sinceramente Esto vamos a venderlo Vamos a ver si abrimos las geodas Que voy a ir... No sé para qué cojo el caballo Si voy a ir con... Con esto, pero bueno Así tenemos un día de mucha suerte Estaría guay Un día... Un día... No de suerte Sino de mucha suerte ¿Sabéis? Eh... Proceso las geodas Ahora, empieza a sacarme basura Perfecto Más basura Guau Nunca me la has dado Más basura Más basura Tampoco me la has dado eso nunca Más basura A la rica clay, por favor Y lo más... Y lo más mejor es que me da solo una Que me dirá por lo menos 3 o 4 Pues dices... A ver... Lo hemos visto ya Lo hemos visto ya Lo hemos visto ya Y lo hemos visto ya Así que... Comprar Te vendo... Esto y esto ¿Te parece? Esto no te lo puedo vender a ti Por desgracia Tengo que mejorar herramientas todavía Y sigo pensando cuál mejorarme Me hice al final... Espérate, cancelar Me hice al final el anillo, ¿no? Eh... Sí... Me hice el anillo de vidrio Igual me debería hacer otro Me debería traer objetos a meterle un daño y de cada ataque en un 10% Me pondría en un 20% ¿Qué necesitaba para hacerlo? Las esencias, tío Las malditas esencias Las esencias va a ser el problema, eh Cuando una vez... Perdón... Una vez que entremos a la mina No será tan complicado Pero ahora mismo esencias... Tendría que ir a comprárselas a... A nuestro amigo Eh... Vamos a guardar lo poco que nos ha salido aquí Que es esto... Y esto... Y esto es mineral Así que vamos a guardarlo aquí Que luego lo necesitaremos, eh Para hacer el... Para hacer el... El obelisco de tierra O de la montaña O algo así Que se llamaba Lo vamos a necesitar ahí Vale, ha reorganizado ya todo Perfecto, vamos a meter la lana en el frigorífico ¿Por qué? Porque sí Si quiere, claro Vale, pues... Esto quiero venderlo también No quiero el artefacto este para nada A mí me sigue pareciendo una máquina de escribir Ya o no? A mí me parece una máquina... Dispositivo enano Una pieza de la... De la avanzada tecnología Que una vez conocieron los enanos Sigue brillando y haciendo ruidos Pero es... Incapaz... Pero eres incapaz de averiguar cómo se usa Pues dáselo a alguien Que sí que sepa cómo usarlo Y te enseña Es un puñetero ordenador Bueno, pues nada Vamos a dormir Vamos a cambiar de día A ver si en el siguiente día tenemos más suerte Y podemos hacer una entrada Como Dios manda De todas maneras La última vez que entré a la mina Fue un día de suerte Y me tocó una mierda O sea... Sí que es verdad que solo llegué hasta el 200 y pico Pero no es que encontré la cantidad de ingentes de... De iridio precisamente, eh Jueves, otoño Vamos a ver qué suerte tenemos para hoy Pitonisa Bienvenidos al oráculo No sé qué... Los espíritus están muy felices hoy Harán todo lo que puedan Para inundar a todos De buena fortuna Harán Muy buena fortuna Vivir de la tierra Eh... Especial peces Vale El tiempo Para mañana tenemos Eh... Va a estar nublado con ráfagas de viento a lo largo del día Vale O eso es para hoy No lo tengo claro Joder... ¡Ah, mira! ¿Quiénes empiezan a trabajar? ¡Anda! Estás haciendo faena y todo ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí no se han salido más cerca de maíz ¿Cuál es? Bien Eh... Mira... ¿Me dejas recoger o qué? Vale, pues nada Cuando ya quieras tú Ya te moverás y eso Vale, hoy es el día, eh Es el día de en el que vamos a intentar llegar todo lo profundo que sea Eh... Y nos vamos a quedar sin piedra, eh Nada de quedarse a evitar Lo error es que el conejo no se coma el maíz Buah Si fuese un conejo de verdad se comería el maíz Me jodiría la cosecha A ver... Necesitamos quitarnos todo esto de encima Madre mía que ritmo llevan, ¿no? Se cogen rápido los calocetes estos Más de lo que yo recordaba Bueno... Creo que mientras nos vayamos no van a estar aquí Así que nos va a servir de todo eso Vale, pues tenemos... Toda esta piedra y estas bombas ¿Vale? Me voy a llevar la espada y el pico ¿De acuerdo? Y la comida Así que vamos a empezar a dejar cosas Y a cambiar cosas Eh no, la comida me la quedo Vamos esto y nos llevamos todo esto No sé si esos cinco de piedra Me van a servir para algo Pero yo me los llevo Vale Ahí la bomba me la pone al final Perfecto, así no Me voy a explotar la cabeza Yo solo Y más comida Luego esto hay que ponerlo aquí, eh Y de hecho ya puedo ir haciendo Algunas bajadas Y esto que ya llevamos hecho Reorganízame todo esto Vale, la comida aquí arriba Eso es lo único que quiero cambiar Esto aquí y esto aquí Perfecto Nice Están bailoteando los cabrones Es que el problema es que muchas veces se quedan bailando En vez de coger cosas ¿Veis? Luego recogen, pero primero se ponen a bailar y tú Bien ¿Por qué vais laís cabrones? Creo que tenía más piedra por aquí A la que lo pienso La que me ha salido ahora Esa no la... Mira, tengo aquí doscientos y pico de... De piedra O sea que... Nice ¿Dónde se han metido? No sé Doscientos y pico de piedra y ni me había enterado Nice Vale, son las siete y media Ahora nos iremos... Creo que la parte... ¿Hasta dónde llegabais? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho A esta línea creo que ya no la recogen, eh No tengo espacio en el inventario Vamos a dejar... Es que tampoco puedo estar mucho tiempo aquí, eh Vamos a dejar una de piedra aquí Un stack Y podemos rec... Ah, no, necesitaría dejar tres Verdad A las nueve y media paramos, eh Y nos vamos para arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Creo que es esta línea Creo que es esta línea y ya no la pueden recoger, eh Me voy a poner esto Porque creo que piedra, aunque intente recoger piedra No va a pasar nada No me gusta haberme arribado tanto ahí al agua Siempre se me termina cayendo el agua algo A ver, esto, esto, esto Creo que con esto es suficiente para que no les afecte a ellos ¿Vale? Y puedan ellos recogerlo todo Ah, pues nada, creía que iba a tardar más tiempo Luego a la vuelta volveremos Seguramente esté todo igual O sea que igual hasta nos toca recogerlo a nosotros, ¿vale? Es muy probable Ya os lo digo Porque si no recuerdo mal una vez que salías Eh... Una vez que salías ellos volaban, ¿sabes? No es que huelen, pero dejan de hacer su faena Si sales de la granja, así que... Te da lo mismo Vamos a ir molestando ya a esta mujer A ver si va más rápido Aunque no creo que le ganemos mucho tiempo De hecho a estas horas puede ser que hasta... Eva se lleva por aquí Puede ser que hasta la consigamos retrasar Más que adelantar el tiempo Curre como el viento perdigón Nah, en el mismo tiempo O sea, la misma hora No ganamos nada Hay que ganárselo antes Sí, comprar un billete Vamos a morir Vamos a morir Se supone que hoy tenemos muchísima suerte O sea que hoy debería ir todo perfecto Veremos Si de verdad gozamos de esa suerte Como no llevo la azada Pues entonces aparecen gusanacios Vamos a empezar poniendo Esto aquí Y de hecho vamos a hacer una más Perfecto, así tenemos para bajar los primeros pisos A veces merecería la pena poner alguna bomba e intentar saltar Pero... Pero no Vamos bajando Bajamos Esta zona está infectada de monstruos Oh sí, qué bien Qué ilusión Me interesa todo eso Seguimos bajando Seguimos bajando Bajamos Seguimos Seguimos bajando Volvemos a hacer más escaleritas Seguida voy a acabar con otro, eh Con otro... Mira, ya he acabado con otro stack Pues más espacio para poner ¡Ey! ¡No! Lo tenemos abierto No merecía la pena ponerlo, tío Qué fallo Lo he puesto sin querer Vale, vamos a seguir haciendo... Tío, lo tenemos ahí abierto, joder Tenemos ahí la bajada, no nos costaba nada hacer esa bajada Vamos por abajo Pues este mismo ¡Ey! Ahí sí que merece la pena, eh Nos ahorramos uno, macho Que si no, no me fastidies Ubicación no adecuada Eh, adiós Vale, ahora aprovechamos para quitarnos esto de encima, que no lo quiero para nada Y vamos a hacer unas cuantas más Me apunto... De hecho, lo quiero y no lo quiero, eh También te lo digo Vale Seguimos Ya empieza a aparecer iridio, eh Y estamos solo en el piso 35 Vamos más Más para abajo Esto puede ser que esto me salga mal, eh Ya os lo aviso Yo espero que no, tengo fe en que no Pero... Como las cosas pueden salir como pueden salir, eh Por lo pronto nos quitamos muchos combates de encima Y ganamos mucho tiempo, que eso también ayuda Que no me vais a pillar tan fácilmente Ha aparecido por ahí algo de ididio, pero tampoco es que haya aparecido... Eh, venga va Pero solo porque estás aquí, eh Uh... Morales que hubiera salido debajo de un agujero Me lo he triunfado Ahí tienes una mena de iridio y encima de paso Te dejo, te dejo ahí directamente un agujerete Para que tires para abajo Esta 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 Y este Vale Se debería haber stackeado de otra manera, ¿no? Tenía por ahí... Estos 36 no se juntan Ahora Vale, tú aquí 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 Y tú aquí Y tú aquí Y tú aquí Vale, ya está todo esto reorganizado correctamente ¡No! Una más Son las 12 O sea, llevamos dos horas bajando y solo vamos por el 52 Y eso que estamos bajando a marcha forzada No me tenía que haber entretenido en romper eso, tío Y de hecho, ahí estoy viendo el vídeo pero me da igual Vamos a seguir bajando Quiero bajar lo más posible Y la idea es quedarnos durmiendo, ¿eh? Nada de volver a tiempo ni nada, no, no La idea es quedarnos durmiendo Ahí estamos Ahí estamos Ahí Seguimos bajando No nos interesan las momias para nada Seguimos O encontramos lo que viene siendo un piso que solo tenga iridio O yo sigo para adelante, ¿vale? ¿Sabéis? O sea, un piso en el que solo veamos iridio Algo así Ya algo como esto, ¿vale? Pero más Ahí está Ahí estamos Seguimos Ahí va, que se ha puesto arriba Ahí son los enemigos Me parece perfecto Un piso también con mucha piedra nos vendría bien Porque ponemos unas cuantas bombas Y limpiamos el piso y recogemos un poquito más de piedra Y podríamos hacer más bajada Más, más iridio, tiene que haber más Esa cantidad de iridio no es suficiente Es buena, pero no es suficiente Y me he vuelto a poner una escalera cuando había bajada Y encima bajada visible Porque si no es visible, tira que va Pero si es visible, tío Estoy un poco imbécil Coño, es que son 99 de piedra que gasto Vamos por el piso 84 Bastante bien, ¿eh? Vale, seguimos 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 Ya me he saltado otra vez Vale, más Tenemos que hacer más La putada es que no se puedan poner varios en el mismo sitio Aunque fueran No, es que claro, entonces ya te permitiría llevar De esto infinito, piedra infinita 99 pisos te podrías hacer 999 pisos Uuuu, empieza a aparecer cantidades de iridio considerables Esto ya me empieza a gustar más No He dicho que no No La madre que te parió, ¿eh? Que te vayas por aquí Hombre, ya Llevanos tijas y de gratis, ¿eh? Madre mía que lo de los huevos no me da cuenta, tío, hasta el final De que lo que estaba llevando eran los huevos en vez de la espada Y yo, pero, ¿por qué no me dejas? Súper estúpido Más de que de costumbre Vamos para abajo, piso 100 Maravilloso Maravilloso Uuuu, ya empieza a aparecer iridio en cantidad En algunos pisos, en otros no, ¿eh? Posición inadecuada Ahí te vale Me parece perfecto 2 3 4 5 6 7 8 Y 9 9 9 cada vez que bajamos, ¿eh? Que no está nada mal Cada vez que he preparado, he preparado 9 Son bastantes pisos los que estamos bajando 115 ¡Ey! Coño Guay Lo pongo en un sitio y se pone siempre en donde le salen las narices, ¿eh? Ya empieza a aparecer iridio, ¿eh? Aún así hay que bajar más Vale Tengo que seguir preparando más Son las 2 de la tarde, ¿eh? Y todavía no hemos recogido prácticamente nada Por no decir que no hemos recogido nada Se pierde un huevo de tiempo bajando, ¿eh? Uuuu Esas cantidades de iridio empiezan a molar Pero no son suficientes Uuuu Ese me ha molado bastante Pero ya empecé a perder tiempo en esas cosas ¿Veis lo que nos encontramos? Que encontramos pisos vacíos de iridio O aparentemente vacíos de iridio Eso es lo que no puede ser Piso vacío de iridio No me... No me merece la pena pararme en el anterior, ¿sabéis? Uy Ese de arriba molaba Y este también está chulo Que gánicas de pararse en todo, macho Cada vez que veo el iridio Me dan unas ganas de pararme No Al revés Te lo digo porque me entiendes Ese ahí Eso ahí Eso Aquí Llevamos 24 minutos de... De vídeo Uuuu Ese salto tenía que haberlo cogido, tío Que fallo O una vez que hay un salto también a la vista Si llego a bajar dos pisos ya me ahorro dos Me cago en... Más, necesito bajar más Bajemos más Me cago en las escaleras... Bueno, esa era un poco más complicada de coger Vale, aquí nada Que estiman mirando el iridio que hay Más que el... Más que... Si hay bajadas Entonces cuando veo la bajada ya es tarde Porque ya le he dicho Ponme la escalera aquí Que ese es el problema Pero bueno Piso 157 de profundidad, eh Nada más Y nada menos Y seguimos bajando Vale Aquí Y me tiene que sonar el teléfono Da igual la hora que sea de la mañana Da igual que yo esté grabando A las 5 y cuarto de la mañana Tiene que sonar el teléfono Piso 166 Con esta tanda llegaremos al ciento... Al ciento setenta y cinco Ahí está Ahí está Chidi Empieza a aparecer algo de iridio De una manera más constante Venga, más para abajo Más para abajo Ya ves tú que la animación no tarda una mierda Pero macho Gastas un huevo de tiempo ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo avanza? Estos pisos, ¿vale? Hacer estos nueve Y eso es que ganas bastante tiempo Porque de animación en animación vas... Uh... Uh... Estas cantidades de iridio Vale, no han pasado ni diez minutos Perfecto Hay que ir al saco Hay que ir al saco y no mirar nada, eh Si vas al saco prácticamente no corre el tiempo Y si no la cagas sobre todo como yo ahora Uh, 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 uh... Estoy viendo esas cantidades de iridio y me están dando una tentación Oh, 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 oh Vale ¿Veis? Ahora Antes he gastado nueve y no he avanzado ni diez minutos Ahora he gastado nueve Y eh... Y como tengo que estar cambiando la posición, la posición, la posición Han pasado veinte ¿Veis? Es... Es un coñazo este tema Pero un coñazo importante Vamos para abajo Vamos para abajo Para abajo Vale Vamos a llegar al piso doscientos largos, eh Con algo de suerte igual me lo dijiste y bien Yo... yo imagino que sí Porque creo que vosotros ya pensaréis en ello Pero mi idea era llegar al... Trescientos o alrededor de Del trescientos, eh Y creo que me lo habéis dicho bien, eh El problema va a ser si no conseguimos nada con... con concreto al final Va a ser una... joder Dios... No os quedaréis, en serio No os quedaréis en este piso Ni siquiera un ratito Poniendo bombas aunque sea Lo que pasa es que tarda un huevo haciéndolo con bombas, eh Es tío, y encima cuando me las cambia de posición es peor Porque no... no me lo espero y tengo que ir yo buscándola Bueno, si me las pone donde le digo Pues tengo el ratón encima El problema es cuando ni siquiera me las pone donde le digo Con llegar alrededor del trescientos está guay, eh Yo creo que sí que llegamos, eh Uff... Uff, esos iridios Aquí me va bien, madre mía Qué diridio Madre mía, cada vez hay más, eh Y cada vez hay más Esto aquí, esto aquí Uy, pues no me ha pegado de milagro Nooo, tío, que estaba ahí la escalera, joder Que ya no es que estuviera lejos Es que estaba ahí Es que estaba en mis narices, macho Con que me hubiera equivocado Lo hubiera pinchado ahí Y me hubiera bajado por la escalera ¿Qué os parece? Solo con haberme equivocado Bueno, en fin, sigamos gastando piedra tontamente Porque cuando tengo la oportunidad de no gastarla La gasto igualmente Así que... Da igual Más se da movil por aquí Vale Esta la hago así De hecho, ya que la tengo ahí Aprovechémosla un poco, ¿no? Digo yo Vale, pues ya no podremos avanzar mucho más, eh Estamos llegando al límite Del bien y del mal A ver si terminamos en un buen piso en el que recoger Me han pegado Porque son unas malas personas Ufff A ver cuántos me quedan por hacer Creo que puedo hacer dos pisos más, eh Vamos a empezar a poner bombas ya, eh Voy a poner una bombita aquí Otra aquí Yo soy de uno que se va a poner a comer Tranquilísimamente Bien, y escalerita para el siguiente episodio Nice Recogemos esto Y bajando Y vamos a ir comiendo Ole, que suerte la mía Y otra escalerita Vale Pues me he comido una bomba, pero bueno Hemos encontrado la... El paso ¿Veis? Esto es lo que no quería que me pasara, tíos ¿Pero quieres ponerme la escalera en algún sitio? Gracias A tomar el viento Que no molestes Vale Vale Aquí no tengo... Voy a tener tanta suerte, parece O tal vez sí Sí, me como un huevo frito y despacio salto por el agujero Saltar Vamos a... ¡Ey! ¡Me da! Como me ha quitado el daño ese ¡Ey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Comerme un huevo frito Incluso dos También puede ser que sea bueno Y tres Vale, lo primero que vamos a hacer es... Esto que lo tengo mal puesto Esto debería estar aquí Para tenerlo más cómodo Coño, qué susto va a dar el pacho El bicho ese, lo que sea Que no sé cómo se llama Perfecto Vámonos ¿Pero quieres ponérmelo en algún sitio? Gracias Ahí está la bajada Perfecto No, no me quiero comer un huevo frito Quiero bajar por la escalera Gracias Anda, mira, la bajada ya está ahí Vámonos Vamos a bajar directamente Ahora me va y me pone una bomba No sería la primera vez Tío, ponme la bomba macho Otra bomba por aquí Otra bomba por aquí Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer otra vez Y no le doy No vale, creía He comido ya No, otra vez más Y ya nos vamos al siguiente piso Bueno Paso de ella Ese bicho olímpicamente Joder, qué piso más malo Vamos a poner una aquí Una por aquí Otra por aquí Por aquí he dicho A ver, ya hemos encontrado el camino Bien Perfecto Bueno, ahora cogemos el iridio este Y bajamos Las siete de la tarde, eh Ya se empieza a notar Cuando ya empiezas a pegar bombazos En vez de poner escaleras Se empieza a notar, eh Que el avance que haces es mucho más lento No te comas un huevo, pero bien Gracias por sugerirlo Eh, bien Vale Vamos a comer Mientras conseguimos la salida Vale, perfecto Vamos a poner una bombita aquí Comemos Nice Pues ya podemos bajar No hay mucho iridio en este piso, eh Bomba por aquí Bomba por acá Pero ponme la bomba Vale Bomba por aquí Comemos Vale, salto, me gusta Si, saltar por el hueco Caemos... Seis pisos Nice Venga Déjame avanzar Cris maldita ¿Qué es eso? ¿Qué es una daga? ¿Una espada? ¿Qué es eso? Uh, cuantas cositas por aquí chulas Vale Vale, ya viene otro bicho de esos pesados ¿Hay salto? No, no parece que haya salto Así que... Eh Pues le da el click derecho que lo sepáis Lo que pasa es que no me ha hecho ni puñetero caso Eh Ahí está Ahora sí que me hace caso Muevete frito al canto Yuuu Y bajada encontrada Nice Uh, esta cantidad empieza a molar mal, eh Estas cantidades de iridio molan bastante además Vamos a comer porque si no me va a pillar aquí entre las dos explosiones y me va a hacer polvo Ahora recogemos esto Pillamos Vale, volvemos para atrás Me he pasado, avanzando Pero bueno, me viene bien De haberme pasado En vez de coger los huevos, haber cogido el... Piso 283, eh Vamos para abajo Uh, cuanto iridio Si gusta Me gusta ¿Pero quieres ponerme alguna bomba por aquí gracias? Es lo que quiero, que me pongas alguna bomba Recojo esto de aquí, recojo esto de allí Y yo por mi ya Lo puedes esquivar un poco, lo cual me mola Porque te permite un poco juguetear con ellos Mira, bajada A cambio de una bomba, bajada Me mola Me mola bastante No, no ha habido suerte Y por aquí Vamos a comer con menos un huevecillo Tampoco ha habido suerte Pues sabéis que lo que os digo, que la bajada la pongo yo Así que, a tomar viento Que si no, voy a tener que estar discutiendo con todos esos bichos todo el rato, macho Me aburro Venga, baja A ver que cantidad final obtenemos de vídeo, eh No creo que mucha O sea, por lo menos no tanta como en el vídeo aquel que vi Ahora te vas a ir a tomar viento Que mueras hombre, que eres muy pesado Lo he dicho de las narices Vamos a hacer bajada, eh Uhhh Uhhh Esto me gusta Se ha muerto Y yo saco una considerable cantidad de iridio Ahora vamos a poner una aquí Pillamos todo esto Y yo creo que con esto ya estamos bien, eh Por no perder más tiempo y seguir bajando Vale, bajamos directamente Ni me complico Uff, pues tendría que haberme que da igual Que piso más malo, por favor Una daga Nivel 15 Golpe crítico más 2 Mola Mola bastante Llevamos... Ostia, llevamos 40 minutos y todavía no se cumple la hora, macho Que mal Bueno, que mal y que bien a la vez, no? Porque... Bueno, me entendéis, no? Mal por el hecho de que... No quiero hacer los vídeos tan largos y lo sabéis Bien por el hecho de que esté durando tanto Yo que sé Vamos a ver que hay por aquí Iridio Vamos a comer porque si no nos vamos a matar nosotros solos y no es cuestión Otro más Otro más Y ahora sí Se enfadan los cabrones, no tiene ningún sentido que se enfaden Son ellos los que empiezan atacando Uh, escalerita Pues sin pensármelo dos veces, eh A tomar por saco, hombre Se está haciendo tarde Lo sé Pero también es hora de ir para abajo It's coming late No No me vale Por desgracia a ver si hay suerte y aquí estuviera la escalera Oh, hay, 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 hay Oyo, hay Oyo, hay, hay, hay Si, saltar Caemos 5 pisos Nada más Venga, hombre A las 5 y media ya, tío No tengo tiempo ni para grabar el siguiente, macho, en serio Voy a quedarme hoy solo grabando uno Y no voy a poder grabar dos Hoy Que se ha hecho demasiado largo el vídeo Pensaba que iba a ser más corto ¿Qué ha pasado? ¿Te has golpeado? ¿Sí? ¿Me empezáis a tocar las narices? Vale, pues yo la tocaré a vosotros ¡Hala! Vas por saco a los murciélagos Y mira, encontré la escalera Me vale Yo era por si se le ha acercado algún tonto de estos Pero como no se ha acercado, pues mejor Mira, y encontré una escalera Maravilloso Pues para abajo Piso 303, eh Que no está nada mal Hemos bajado muchísimo Igual no hemos conseguido todo el vídeo Que yo pensaba conseguir Porque mi idea era conseguir por lo menos un stack Pero no tiene pinta de que lo vayamos a conseguir Sí, 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 sí Ahora vais a caer vosotros Pequeños cabroncetes Aquí viene otro ¿Dónde está muerto o algo? ¿Está muerto o algo? Está bien Aquí te hablemos Como buenas las explosiones en este juego, macho Sobre todo cuando es para reventar enemigos Ah, vale una pasta, eh Estas bombitas Pero son la hostia Vale, vámonos Tenemos el record Hemos caído 8 pisos Ahora Piso 314, eh Mira tú que cosas Ah, vale Me he quedado durmiendo Ah Pues nada Es lo que hay ¡Eh, minería! Los lingotes valen un 50% de encontrar carbón Es que no me interesa ninguno de los dos Porque uno los lingotes no los vendo Y dos Yo que sé ¿Lingotes valen un 50% más? Oh, probabilidad doble de encontrar carbón No me interesa ninguno Vamos, ponemos lo de los lingotes mismo Bueno, probabilidad de encontrar carbón Y ya está Mira tú que bien Pues ya está Día 12 Son las 5 y media Me daría tiempo a grabar algo rápido De My Time at Porte, la verdad Vamos a ver primero Que no tengo ni idea A ver cuánto han recogido y cuánto Ah, lo han recogido todo No jodas Lo han recogido todo ¡Qué máquinas! Pues antes cuando te ibas No recogían una mierda Ya te lo digo yo Vale, pues nada Mola A ver, ¿qué es esta carta? Querida señorita Anoche un miembro del equipo Joja, la encontró indispuesta Enviamos un equipo médico Para llevarla a la cara Me cobran 1000 Cuando mueres es peor Ay, ¿cómo se vende? Pero si tú ya no estás en este pueblo ¿Qué hacías pendiente? Si me encuentras o no me encuentras Bueno, pues nada más ¿Cuánto hemos sacado al final de Iridio? ¿Dónde está el Iridio? 790 Casi un stack No ha sido tan bueno Como yo quería Pero hemos llegado hasta el piso 314 O algo así Creo que sí, ¿no? Así que bueno Me ha gustado la verdad Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Vosotros también Seguramente me diréis luego Pues tío Tenías que haber puesto más esto O tenías que haber puesto Más bombas por el camino O te has entendido mucho Haciendo lo otro Vale Esperaré vuestros consejos Pero he sacado más De lo que yo esperaba La verdad En una sola incursión Eso sí Nos hemos quedado sin piedra Ninguna Y bombas me han sobrado al final Comida no he gastado tanto Como yo esperaba Pero bueno No está mal Me ha gustado la incursión Luego habrá que ir arreglando Las cosas que tenemos por ahí Así que nada más Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos